Muy buenas a todos chicos, en el vídeo de hoy vamos a ver una guía completa del smartwatch DT Watch Ultra Vamos a ver a cómo configurarlo paso a paso y descubrir todas las funciones que nos ofrece utilizando la aplicación Wear Pro Antes de empezar, si os gustaría ver la review más completa y detallada acerca de este smartwatch donde muestro todas sus características, funciones, llamadas, notificaciones y sobre todo doy mi valoración personal y comento sus puntos a mejorar os voy a dejar el vídeo por aquí arriba para que vayáis a echarle un vistazo donde os enseño todo esto con detalle y como siempre cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios Vale chicos, si es la primera vez que os compráis este smartwatch os voy a enseñar a cómo configurarlo paso a paso Lo primero que tenéis que hacer es evidentemente cargarlo aproximadamente unas 2 o 3 horas hasta tener el 100% de batería aunque normalmente ya vienen con batería y luego el segundo paso es, en este botón de aquí abajo si lo dejamos pulsado es aquí precisamente donde encendemos el smartwatch y fijaros como es el mecanismo de encendido fijaros, nos aparece esto que pone welcome, de acuerdo y ahora a continuación nos va a pedir primero que todo que elijamos nuestro idioma aquí en este caso voy a elegir evidentemente el español le damos clic en ok y automáticamente fijaros que nos da este código QR que lo podíamos escanear para descargarnos la aplicación WordPro que por efecto esta aplicación como vemos es compatible tanto con dispositivos Android y con dispositivos iOS por si tienes un iPhone y fijaros las buenas valoraciones con las que cuenta esta aplicación la podemos encontrar fácilmente en la App Store o en Google Play Store y tiene este logotipo, por lo tanto yo no la voy a escanear entonces sencillamente le tenemos que dar clic aquí en instalar una vez hayamos instalado la aplicación le damos a dar clic en abrir, de acuerdo y ahora nos va a pedir que iniciemos sesión, que nos creemos una cuenta o podemos hacer como modo invitado fijaros que por efecto nos aparecen todas estas aplicaciones a las que les tenemos que dar acceso, le damos clic en permitir yo en este caso chicos fijaros que podemos registrarnos aquí o añadir una contraseña en este caso para iniciar sesión o registrarnos como bien comenté con tu correo electrónico un código de orificación y la contraseña en este caso mi recomendación, bueno si tú quieres puedes hacer como modo invitado, que es lo que voy a hacer yo le damos clic aquí, aceptamos aquí las políticas de privacidad y accederíamos directamente a la aplicación sin tener que crearnos una cuenta y fijaros que estos permisos son obligatorios a aceptarlos para así nosotros poder vincular el smartwatch aquí como veis ya por efecto, bueno me parece que está vinculado pero no os preocupéis porque aquí le doy desvincular dispositivo le damos clic aquí en seguro y fijaros que ahora a continuación esta sí que va a ser la interfaz que os va a salir a vosotros es importante como veis yo no tengo aquí el bluetooth encendido por lo tanto lo voy a encender aquí a continuación y ahora fijaros que le tenemos que dar clic donde pone en búsqueda y agregar y aquí ya nos aparecen los dispositivos de acuerdo, aquí voy a clic aquí en parar de acuerdo, aquí bueno en hecho esto no le hagáis caso, simplemente a esto de aquí fijaros que ahora lo que vamos a hacer a continuación es en el smartwatch si le damos clic en ajustes y nos vamos aquí sobre información sobre el reloj vamos a ver aquí que nos aparece el nombre del smartwatch y la dirección bluetooth que termina por BF78 entonces en este caso fijaros que la terminación coincide le damos clic aquí en conectar y el emparejamiento acaba de ser exitoso y como veis chicos precisamente ya lo hemos vinculado en este caso pues con la aplicación le damos clic aquí en seguro y fijaros que se están sincronizando aquí los datos bueno ya se han sincronizado y aquí ya nos aparece pues el dibujo del smartwatch con precisamente el porcentaje de batería y mucho más y fijaros que ahora me está llegando muchísima información para poder vincular lo que es el audio bluetooth y mucho más que todo esto lo voy a mostrar ahora para configurarlo para las llamadas y para las notificaciones aquí mi recomendación chicos es que os vayáis a los ajustes de vuestro teléfono os vayáis precisamente al apartado de aplicaciones y busquéis la aplicación en este caso WordPro que tiene que ser de las últimas de acuerdo porque empieza por W y fijaros que si le damos clic en donde ponen permisos os acordáis todos los permisos que nos aparecían de notificaciones, ubicaciones y dispositivos cercanos todas estas como veis que no están permitidas sencillamente le damos nosotros directamente desde aquí darle acceso a aquellas aplicaciones a las cuales queramos precisamente permitir para así poder recibir notificaciones llamadas y mucho más fijaros que tenemos cámara, foto y vídeo registro llamadas y mucho más por lo tanto lo podemos hacer bien sea desde aquí o directamente desde la aplicación bueno y ahora volviendo a la aplicación os voy a enseñar precisamente cómo vamos a poder recibir notificaciones de nuestras redes sociales lo primero que tenemos que hacer es veis esto que pone aquí que se llama notificación de la aplicación si hacemos clic aquí fijaros que nos sale esta ventana emergente porque no hemos aceptado lo que viene siendo el acceso a notificaciones que lo podemos hacer directamente desde aquí por lo tanto buscamos la aplicación web pro le damos clic aquí y lo que le estamos haciendo es dando acceso a la aplicación para que pueda recibir notificaciones aquí la ventaja es que nos aparecen todas las aplicaciones que yo por efecto tengo instaladas en mi teléfono de acuerdo todas y sencillamente puedo activar aquellas de las cuales que yo recibe notificaciones por ejemplo tengo telegram, tengo tiktok, tengo whatsapp business instagram y muchas más entonces sencillamente las podemos seleccionar de forma manual para que nosotros así podamos recibir notificaciones luego los segundos son las llamadas primero que todo recordatorio de llamadas tenemos que habilitar esta función y aquí nos van a aparecer una serie de permisos que no hemos habilitado justamente antes y por eso lo vamos a hacer ahora ¿permitirá web pro registro de las llamadas telefónicas? sí ¿que haga ingestiones llamadas? por supuesto y como veis ya lo tengo activado los contactos ya los tenía habilitado antes por eso mismo no me lo preguntó si no me lo hubiera preguntado y notificación por sms ¿quiero recibir sms? pues también le damos clic aquí en permitir y fijaros chicos que ya le hemos dado acceso tanto para recibir llamadas como para recibir precisamente sms y es que otra cosa importante que tenéis que saber es que si nos volvemos aquí a bluetooth de nuestro teléfono fijaros que aquí nos aparece smartwatch que por efecto es este mismo de aquí y lo tengo conectado tanto para llamadas y para audio ¿de acuerdo? si le damos clic a esta ruedecita de los ajustes el audio por efecto nos va a salir siempre en el smartwatch porque así lo tenemos pero si queremos cambiarlo sencillamente lo tendríamos que desactivar justamente aquí y lo tenemos habilitado también para las llamadas por lo tanto chicos ya lo tendríamos vinculado para así poder recibir llamadas y para que el audio se reproduzca en el teléfono y no en el smartwatch ahora os voy a enseñar precisamente todas las funciones que incorpora este smartwatch en la aplicación primero de todo chicos os voy a enseñar como importar archivos directamente a nuestro smartwatch como veis ya tengo conectado el cable de carga del smartwatch que venía precisamente aquí en el paquete a la computadora a continuación nos tenemos que ir aquí al apartado de los ajustes del reloj y tenemos que elegir donde pone en modo USB asegurarnos que lo tenemos en modo almacenamiento ya que si lo tenemos si elegimos aquí carga si lo conectamos se cargaría el smartwatch por lo tanto tiene que estar en modo almacenamiento conectamos aquí nuestro smartwatch directamente aquí al cable y como veis ya se abre una carpeta vale aquí como veis tenemos estas cuatro carpetas que pertenecen al smartwatch que ahora las vamos a ver de acuerdo lo primero que os quiero mostrar es que si nos vamos a mi equipo o en este equipo vamos a ver la capacidad real que tiene este reloj y fijaros que es de 3.35 gigabytes y tenemos un espacio disponible de 10.98 para que veáis que la capacidad real es la que vais a ver cuando conectéis el smartwatch precisamente a la computadora que suele rondar de entre 3.35 3.25 etc de acuerdo no llegan a ser 4 gigabytes reales pero se aproximan aquí como veis encontramos cuatro carpetas mediante las cuales podemos saber aquí lo que vienen siendo las fotos los vídeos y la música las fotos no es necesario hacerlo desde la computadora porque lo podemos hacer a través de la aplicación pero si la música y el vídeo la música fijaros chicos que bueno y aquí yo por ejemplo veis esto de aquí bueno esta canción la he importado yo directamente desde la computadora aquí como veis tengo un archivo mp3 fijaros que aquí todos los archivos son mp3 por lo tanto simplemente lo que hice fue arrastrar este archivo directamente aquí y luego vamos a ver en lo que viene siendo el smartwatch a ver si se ha importado correctamente y luego estas son todas las canciones que como veis vienen chinos que ya vienen por defecto preinstaladas en el smartwatch pero que si la queréis eliminar sobre todo para así liberar espacio pues las señaláis y las elimináis de acuerdo las podemos señalar todas de golpe de acuerdo y así para después eliminarlas y así añadir todas las que nosotros queramos ahora vamos a ver a continuación si nosotros podemos realmente importar archivos de vídeo que simplemente nos vamos aquí donde ponen demo vídeo aquí tenemos los dos vídeos bueno lo primero que os quería comentar es que yo ya hice la prueba con anterioridad y os puedo decir que no funciona correctamente lo primero que tenéis que saber con los vídeos es que solamente permite un tipo archivo AVI de acuerdo porque yo al principio intenté importar un vídeo que tipo bueno que el tipo archivo era mp4 y no me dejó visualizarlo entonces pasé ese archivo de mp4 a formato AVI que fijaros que es este de aquí y en este caso lo que hice fue a arrastrarlo directamente aquí a esta carpeta y por eso me aparece este mensaje y en este caso sigo sin poder visualizar este vídeo en el smartwatch por lo tanto chicos lo único que tenéis que saber es que por ahora y de hecho yo esto ya lo he hablado con el vendedor y con el proveedor oficial de la marca y me ha dicho que no se pueden importar vídeos por el momento inclusive si utilizas un tipo de archivo con el que es compatible de acuerdo lo único que vais a poder hacer es añadir música eliminarla y demás porque la foto lo podemos hacer a través de la aplicación pero los vídeos lamentablemente no los vamos a poder visualizar y es que luego fijaros que si ahora volvemos a lo que es el apartado de música y hacemos clic precisamente aquí y hacemos clic también para poder visualizar todas las canciones que hemos importado esta última es precisamente la canción que yo importé y que os acabo de mostrar ahora vale de hecho la puedo reproducir porque no tiene derechos de copyright de acuerdo entonces para que sepáis que todas estas canciones que vienen ya preinstaladas en el smartwatch las podríamos eliminar todas y nosotros así puedo añadir las que nosotros queramos de acuerdo y luego para el apartado de los vídeos en este caso fijaros que si nos vamos aquí al apartado de vídeo como veis me siguen apareciendo estos dos y este último fue precisamente el que yo quise añadir y fijaros que no se visualiza correctamente de acuerdo este si se puede ver sin ningún tipo de problema porque este en este caso no lo he eliminado pero es que el segundo vídeo si que lo eliminé y bueno intenté también añadir otro nuevo pero es que no me aparece de acuerdo para que veáis que lo que es el reproductor de vídeo para poder importar vídeos al smartwatch no funciona por el momento de acuerdo chicos os voy a enseñar entonces a continuación todas las funciones que incorpora este smartwatch en la aplicación desde el apartado de salud aquí básicamente vamos a poder visualizar por ejemplo lo que es el podómetro con la cantidad de pasos distancia recorrida calorías consumidas vamos a poder cambiar los objetivos de pasos y lo vamos a poder filtrar por la semana el mes o incluso por una fecha personalizada luego también más abajo vamos a poder visualizar los registros de ejercicio de los deportes que ya hemos practicado yo por ejemplo hice uno de correr al aire libre y aquí podemos visualizar todos sus registros de todas formas nos recomiendo mucho fiaros mucho de estos registros ni tampoco de los registros de por ejemplo de frecuencia cardíaca saturación de oxígeno en sangre y mucho más porque realmente no son muy precisos sus sensores para poder monitorear la salud o para hacer deporte pero aquí vamos a poder ver toda esta información más detallada luego en el apartado aquí donde pone ejercicio vamos a poder visualizar como vemos planes de entrenamiento cursos y mucho más si hacemos clic aquí en ejercicio también podríamos iniciar el ejercicio directamente desde aquí en vez de en el smartwatch en descubrir aquí también tenemos planes de entrenamiento si hacemos clic aquí en plan fijaros que podemos unirnos a un plan luego aquí en dispositivo que este es el apartado más importante nosotros de aquí vamos a poder sincronizar todos nuestros datos aquí vamos a poder ver el estado del dispositivo que todo esto lo muestro a continuación en la cara de mi reloj si hacemos clic nosotros de aquí vamos a poder elegir la categoría de las watch faces para poderlas instalar de forma gratuita que como veis tampoco trae mucha cantidad de en este caso de watch faces para poder nosotros instalarlas si hacemos clic aquí en personalizar nosotros de aquí podemos añadir una watch face personalizada cambiando el fondo con una imagen que tengamos en nuestro teléfono podemos cambiar el color de la letra no la tipografía y podemos cambiar el estilo la ubicación la función encima del texto y la función debajo del texto luego justo aquí más abajo como vemos tenemos para poder habilitar lo que son los recordadores de llamada notificación por sms notificaciones de las aplicaciones que esto lo mostré justamente antes luego aquí tenemos los recordatorios de sedentarismo para que nos lleguen alertas al smartwatch para que hagamos en este caso ejercicio tenemos hora de inicio la frecuencia a la que queremos que nos llegue la alerta el umbral de sedentarismo y si queremos repetir que en este caso se haga luz en todos los días de la semana o días que nosotros marquemos y lo mismo con los recordatorios de beber agua luego fijaros que en funciones del reloj nosotros de aquí podemos transferir imágenes al álbum de fotos del smartwatch también podemos buscar nuestro dispositivo en caso de pérdida luego también podemos añadir aquí contactos frecuentes con un máximo de hasta 2000 contactos que podemos añadir directamente al smartwatch en la función de cámara como veis podemos sacar fotos de forma remota no nos permite poderlas sacar en este caso y visualizar la pantalla en el smartwatch en despertador podemos añadir alarmas en llamada bluetooth aquí podemos aquí nos aparece en formato GIF como conectarlo para las llamadas en NFC simplemente esto no sirve para tarjetas de visita o para correos electrónicos pero no funciona como para realizar pagos móviles aquí tenemos el gesto de girar muñeca para encender la pantalla frecuencia cardíaca simplemente para que nos monitore la frecuencia cardíaca de forma automática con la frecuencia y la hora de inicio y la hora de finalización el mod no molesta para nosotros poder programar las horas en las que queremos que se active y luego también la versión de firmware para poder en este caso nosotros actualizar el firmware del smartwatch y luego aquí por último en el apartado de mi simplemente encontramos información personal de nuestra cuenta que lo vamos a poder cambiar todo desde aquí toda nuestra información podemos cerrar sesión y aquí podemos también cambiar lo que son los establecimientos de las metas de pasos y mucho más y como veis chicos estos son básicamente los apartados más importantes de este smartwatch así que nada espero sinceramente que os haya podido servir pues este tutorial para que veáis pues todas las funciones que tiene la aplicación y como se configura paso a paso ya sabéis que cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chicos y nos vemos